Oiga, verá que es una buena cantidad de dinero, ¿ah? Si seguimos viendo buenos resultados con la plata, lógicamente vamos a invertir más. Oiga, una pregunta. ¿Sí vio esa noticia del empresario que se fugó? Algo escuché. Sí, algo yo también había escuchado. Qué raro. No sabrá por dónde se habrá ido. La verdad no sé. Le quedó en enviarme a un grupo musical para animar una fiesta privada, pero nunca me llamó. Pero ustedes eran muy buenos amigos. De hecho, eran socios. ¿Verdad?